Hoy visitamos los comedores que se encuentran ubicados en la parte baja del mercado central, donde hay malestar por parte de los propietarios de los locales que despenden comida, como desayunos, almuerzos y meriendas. La problemática es que las tuberías de las aguas servidas han colapsado. Encontramos a los vendedores sacando el agua con escobas. Mientras tanto, colaboradores del departamento del Cantrellado del GAT trataban de darle solución al problema. Las aguas que se encontraban en el piso emanaban malos olores. Eso hace que los clientes no lleguen a servirse sus alimentos. Aunque algunos sí lo hicieron. Además, los dueños tuvieron que echar desinfectantes para en algo opacar el mal olor que demandaban las aguas servidas. Escuchemos lo que señalan los propietarios de los locales sobre el problema de insalubridad. Allá la gente se va por otro lado, pues ya no se puede vender normalmente la comida. ¿Cómo está así el problema? El problema era una mañana nomás. Por eso hoy mismo una mañana, cuando la señora llegó, me fui para allá al parador turístico a hablar con el señor Carlos Cuero para que mande destapar. ¿Qué ha dicho el señor al momento? Están trabajando en esto, ¿no? Señoritas, ellos están luchando porque legalmente que esa caña cada ratito se les quiebra y no pueden destapar el hueco ese. ¿El problema qué es aquí? ¿Están colapsadas las cañerías ya? O sea, estaban normalmente, sino que como se están colapsando por otras partes, ahí el agua busca por dónde salir. Hace dos años atrás también así mismo se rebotaba aquí. ¿Cuál será su llamado finalmente, señora Charito? Ya, pues, que eran los señores que son encargados que se preocupen por los que destapen las tuberías del mercado principalmente porque nos afecta, tanto aquí como arriba. Arriba también dice el señor Don Caporo que está eso todito tapado, dice que ellos no pueden utilizar ni las llaves. Este hace tiempo que se dice que arreglen ahí, todo el tiempo molesta, está comiendo la gente. ¿El agua arriba del tumbado? Del tumbado. Está mal esto, mal fundido. ¿Y el referente está ahorita aquí en el alcantarillado que se ha colapsado? Sí. Ahorita se ha salido el de las señoras, se le ha tapado los... Ahora estamos en estos 8 de las 4 de la mañana. El problema es que esto netamente no fue hecho técnicamente. Hace ya unos 8 años. Entonces desde ahí sigue teniendo problemas. Esta vez se ha tapado ya todo, ¿no? No, esta vez se ha tapado allá en el puesto de la señora Charito. Y de ahí repercute para acá, a todos. ¿De qué manera se han afectado ustedes? Por el agua. ¿Por qué por el agua? Eso si no sabemos. ¿Por aguas servidas qué? Aguas servidas, agua de... De los lluvias, de los pescados también que viene arriba. Y esto es un problema. Ya le digo que... Que siempre se ha sufrido, pero... No hay atención pues de las autoridades, El alcalde que tiene que ver. Tiene un proyecto que dice que va a hacer, pero... No sabemos cuándo lo va a hacer. Bueno, ha tratado de darle solución a los señores, pero mencionan que no pueden hacer nada, que mañana con el carro succionador. Sí, eso ponen de pretexto ahora. De ahí más antes con cañas les tapaban suficientemente, pero no sé. Está muy grande, grave el problema, dice. Por eso no pueden con las cañas les tapar. Comentan ellos, no, porque hay tapas de cajetín que se puede destapar, ir de una en una y llegar hasta el sitio. Que así lo han hecho. Porque hace dos años que se tapó el mismo cajetín que está yo ahora en problema con la señora Chari. Bueno, esperemos que se solucione pronto para ustedes como comerciantes y la gente siga viniendo pues a comer aquí, ¿no? También eso, eso no se da cuenta. Las autoridades que tienen que ver, pero para subir los impuestos, si los han subido el dos mil, tres mil por ciento aquí, cuando son puestos de poca conveniencia del negocio. Aquí no es un, unos puestos que fructífera a la economía popular. Esto es de escasos recursos económicos aquí. Aquí pocos se venden. Y así mismo, pero le han trepado los impuestos, que da miedo, le riendo más claro. Bueno, también a los señores que vienen a comer aquí también les causan molestia por los malos olores, ¿no? Claro, justamente, pues sí, ellos se llevan la mala impresión de que no hay autoridades aquí quien vea por esta situación, porque esto ya debía destapado ya para que no haya ese problema. Hasta el cierre de este reportaje, el problema continuaba. Se mencionó que el día de mañana llegaría el carro succionador para brindar la solución. Los dueños de los locales de comida esperan que se solucione a la brevedad posible, ya que hay pérdidas en sus negocios. Jim Sosucal, Arena Noticias.